Una mujer se debate entre la vida y la muerte. Fue encontrada gravemente herida en la calle en Malvinas, Argentina. Su novio está detenido. Estamos trabajando con nuestro compañero Adrián Álvarez en el Hospital Misericordia. Estamos en el Hospital Misericordia donde se encuentra internada Katherine Saavedra, esta chica de 22 años, que el domingo a la madrugada apareció golpeada con fuertes golpes en la cabeza. Se presume que fue atropellada por su novio. Es lo que investiga la justicia, que de hecho ha detenido a la pareja, una persona de 25 años, Brando López Larribia, imputado además por tentativa de homicidio. En definitiva, se está investigando si esto fue un intento de femicidio. Es muy preocupante el estado de salud de esta joven. Está el director del Hospital Misericordia para actualizar el parte de salud. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien vos dijiste, si desde el día domingo está internada en nuestro hospital, ella se le hizo una neurocirugía de urgencia y desde ese momento se encuentra internada en la terapia intensiva del hospital en estado crítico. ¿Qué es lo que hay que esperar en las próximas 48 horas, que seguramente serán claves? Bueno, ella está con altas necesidades de medicamentos para mantener su presión arterial y sus signos vitales y aparte está conectada a un aparato de asistencia respiratoria mecánica para ayudarla a respirar. Las primeras 48 horas son siempre muy importantes para ver la evolución del paciente por la cirugía, que fue una cirugía muy grande, pero bueno, por el momento el estado de ella hemodinámicamente es muy inestable, por lo tanto estamos ante un pronóstico de gravedad importante. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, el estado de salud, como lo escucharon recién en boca del doctor, del director del Hospital Misericordia, es verdaderamente dramático. Es dramática también la historia de esta pareja por lo que nos cuentan. También allegados, por ejemplo, la madre ha revelado que el sábado de la noche, recordemos que el domingo a la madrugada fue que apareció esta mujer tirada en la calle, el sábado de la noche esta joven regresó a la casa diciéndole a la madre que había tenido peleas, que había habido golpes por parte de este joven que hoy está detenido. Y antes también hay algunos testimonios que indican que los vieron discutiendo en una fiesta, que ella salió de la fiesta después de haber discutido con esta persona. Aguardamos novedades que seguramente se irán conociendo desde el punto de vista judicial y también desde el punto de vista médico en las próximas horas.